Consejos y trucos para usar zapatillas. Bienvenidos a tu canal de modas. En este video te traigo diversidad de colores y diversidad de hechuras de zapatillas. Bonitas y muy a la moda. Sencillas, pero con mucho estilo y glamour. Los zapatos son una de las prendas de vestir que más se utilizan, por lo que es absolutamente esencial que sean cómodos. A veces pueden agregar un poco más de comodidad con un par de trucos y consejos. Tus pies definitivamente estarán agradecidos contigo. Si usas zapato adecuado, zapatillas adecuado para tus actividades del día a día. Espero te gusten y los puedas compartir en tus redes sociales. Cuando usas zapatillas debes de usar un zapato que vas a andar totalmente todo el día cómoda, que no vas a andar cansada, que no te vas a sentir mal hasta que llegues a tu casa y ponerte otro zapato cómodo. Si tienes la oportunidad, por decirlo así, de hacerte cambio de zapato, lo puedes hacer durante el día, puesto de que nuestro pie, aunque el zapato sea súper cómodo, cuando termina la tarde, el pie se siente cansado. Aunque el zapato sea bastante cómodo, por eso tienes que hacer uno o dos cambios en todo el día de zapato. Espero te gustes y suscríbete, todo es gratis. La compartida también, las zapatillas están muy lindas y muy cómodas. Las puedes usar con pantalón, con vestido, con lo que tú quieras. Esta clase de zapatillas es bastante accesible a los diferentes office. Así de que vienen más de 40 modelos, escoge el tuyo, o lo mandas a hacer, o lo pides, aquí te dejaré el link. Así de que están muy lindas, la verdad. Acá hay unas zapatillas que tienen un taconcito bonito para una ejecutiva, como está viendo allí. Están bien lindas. Las pueden usar todas, todas las podemos, todos nosotros podemos usar esta clase de zapatillas. Así de que te dejo, compártala. Están muy lindos los colores, primavera, verano, zapatillas sencillas, modernas, primavera, verano. Disfrútalas y suscríbete. 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 Disfrútalas y suscríbete.